¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira quién está aquí. Aquí estamos en Barcelona. Mira, enséñale. Enséñale, mira qué bonito, qué bonito Barcelona. Precioso, eh. Mira, mira, mira. Aquí estamos andando, paseando. Paseando. La verdad que es precioso Barcelona. Como dos personas mayores, aquí paseando. En un sitio, estamos paseando por un sitio, porque Carismán tiene mucha guasa. Sí, no, no, no. Me dice, Diego, vamos a tomar un café. Y le digo, ¿dónde? Y me ha dicho, una cafetería. Y da la casualidad que la cafetería que me ha llevado está al lado de este edificio que yo tengo aquí a la derecha. Este que tengo aquí. Que ahora vais a ver lo que es. Todavía no lo vamos a enseñar. No, 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 no. Pero es que es muy gracioso, Pedro. Carismán, es muy gracioso. Hombre, yo ya que nos veíamos la primera vez, digo, le voy a hacer un chistecido. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que tú en Sascren a parodia, pero de parodia no tienes nada. Esto de parodia, ya te lo diré yo mañana, a las nueve y media de la mañana, cuando tengamos que entrar aquí, que esto no le hace gracia a nadie. Y menos, y menos, a ver, yo creo que la justicia, tiene que haber justicia, un país tiene que haber justicia, evidentemente, pero cuando es un delirio todo, es decir, verte sentado en un banquillo, en un banquillo donde tres días después se va a sentar Dani Alves por una presunta violación, pues, ¿yo qué quiere que te diga? Pues, la verdad, fastidia un poco, ¿no? Mira, 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 mira. Mira. Estamos, a ver, pícalo para arriba. Ahí. Me ha traído a una cafetería al lado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Mira, mira, mira. Mira la escalera de aquí. O sea, esta escalera, esta la vas a subir tu mañana, ¿no? Mañana por la mañana, la subió Shakira hace unos cuantos meses. Mañana por la mañana la voy a subir yo. Y la semana que viene, Dani Alves no va a subir la escalera porque a Dani Alves lo meterán por abajo porque, claro, viene de prisión. Ah, claro, ¿verdad? Claro, por aquí no va a subir, no creo. O sea, tú ahora mismo estás al mismo nivel que Dani Alves. Estoy, sí, claro, más o menos. O sea, te vas a sentar a la misma silla, no digo que... No, no, es que me voy a sentar en el mismo banquillo, ¿no? Claro. Es decir, es un disparate todo, pero a nivel Dios, ¿no? Como dicen los jóvenes, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, y que he conocido, y que he conocido aquí a este... a este monstruo, la verdad, buen tío, buen tío, pero... A mí lo que más me ha quedado sorprendido es lo alto que eres, tío. No, mira. No, pues somos iguales. El 3 de un metro 81, 82, ¿no? Sí, muy raro. Yo cuando te he visto así, digo, hostia, digo, yo te recordaba más pequeño. Claro, sí, porque yo me hago... A ver, intento no parecer tan alto. No, no, me quedé, me quedé dado, digo, y encima, joder, y encima fuerte... Ahora entiendo por qué las tienes todas locas allí, ni más ni menos. Sí, hombre, claro. No te llamamos todo a tiempo. Ni menos ni más, ni menos ni más. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Y oye, y la verdad que muy contento aquí, hace un poquito de viruji, ya a esta hora, ya porque... Sí, pero bueno, pero ha hecho buen tiempo. No, ha hecho un día hoy, buenísimo aquí en Barcelona. Oye, y muy contento, sobre todo por esta parte, de conocerlo personalmente. Únicamente, sí, lo conocía, pero sí que es verdad que personalmente no... Oye, no es el momento más adecuado, porque es verdad que mañana nos espera aquí momentos desagradables, realmente. Pero bueno, yo confío en la justicia. Yo confío en la justicia, la verdad. Hasta que me demuestre lo contrario. Pero vamos a ver cómo sale la cosa. Bueno, cómo sale todo bien. Hombre, es que tiene que salir bien. ¿A ti te esperan unas cuantas horas mañana, eh? Pues mañana, hombre, mañana nos espera todo el día, seguro, desde las nueve y media de la mañana hasta las tres de la tarde y muy probablemente el martes también. Entonces... Vaya tela, eh. Bueno, y esperemos, ¿no? Que salgamos, ¿no? Por esta puerta también, ¿no? Y si salgas... O como salgas por la de Daniel y te lo cruces, flipas ya. Oh, pues entonces eso ya... Entonces ahí habrá que hacerle una foto, ¿no? No, la puta es que me tocara venir a buscar la valeta para mandar la mamá. Claro, ¿y después los bocadillos me los llevas tú? Sí, no, no, sí. Sí, te puedo poner en la lista esa que pone para la visita y eso, ¿no? Yo no te voy a dejar tirado. Pero claro, yo sé, estoy seguro que tú vas a querer hacer algún directo desde allí. Desde Bryce. Claro. Ya te conozco yo a ti. Oye, ¿quieres que subamos la escalera? Vamos a subir la escalera, hombre. Vamos a subir la escalera. Oye, lo mismo nos echas de aquí. No, lo mismo ya le dicen. ¿Quieres pasar, Diego? Claro, y ya coges sí. Claro, ya, sí. A lo mejor has pillado en el mejor sitio. Mira, mira cómo es la puerta, ¿eh? Bonita la puerta. No, 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 una pasada. Oye, pero aquí estamos. Oye, tienes un exclusivo. Oye, me estás enredando, me estás enredando, pero bien, ¿eh? Pero escúchame, pero... Pero vamos a ponernos así para que no haya tanto control. ¿La gente? Pero la gente no sabía que tú venías. ¿Habías dicho algo en tu canal? Yo lo dije el otro día. No, el otro día comenté algo tal y después, verdad, que ha salido en prensa. Salía ayer, creo. Es que ahora te voy a contar yo, lo que vamos a pasar fuera de cámara. Ah, vale, vale. Que a mí esta mañana ya, a primera hora, me lo han dicho. Oye, Diego, ¿está en Barcelona? ¿No has dicho nada? Y a los 10 minutos me has llamado tú. Ah, bueno. Así ha sido, pero yo ya lo sabía. Claro, no, pero yo en Barcelona no estaba ya. No, no, ya, ya, ya. Claro, ha llegado a las 5 y pique. Claro, ha llegado a las 5 y pique. Pero que ya me lo habían dicho esta mañana. Me lo han dicho, Diego, pero claro, lo he pensado. No, no, no sé, con nervios. Ya que estoy aquí en Barcelona, yo siempre digo, no dejes para mañana lo que puedas hacer. Ahí está, total. Y es verdad, oye, que Karim no vive en Barcelona o Barcelona y al final ha venido también. Oye, pues, al final apetece, ¿no? Teníamos esa cosita que a lo mejor nos íbamos a ver este verano que nos vamos a ver en Marbella para ver a Miki, ¿eh? La chica del bikini azul, ¿no? No, hombre, claro. Sí, ¿cómo es? La chica del bikini azul. Y, pero oye, pues mira, ya hemos adelantado un poquito y ya nos conocemos y ya tienes un vídeo para esta noche. No, no. Cuando todo el mundo esté viendo este vídeo, yo ya estaré dormidito. Sí. Porque ya habrá salido Casimiro. Sí. Yo ya estaré dormido para venir fresquito, para venir bien mañana por la mañana aquí a este mismo sitio, ¿no? Oye, estamos grabando los vídeos como un compañero nuestro, ¿eh? Exacto. Muy así, ¿no? Muy, muy... Vamos ahí bajando la escalera. Vamos ahí bajando. Sí, porque a ver si al final... Un poco más largo, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. ¿Sabes? Estamos aquí... Hay que hacer el parito hasta los ocho minutos. Ah, claro. ¿Cuánto llevamos? Seis. Ah, bueno. Tira esto un poquillo. No, vamos a seguir porque la verdad que se está muy bien aquí. Vamos a ir subiendo por aquí por toda la fachada de la audiencia pronunciada de Barcelona que, por cierto, tiene un edificio precioso. Sí, no, la verdad que sí. Tú lo que tienen aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bonito. Lo que pasa es que hay muchas oficinas y muchas ventanas, ¿no? Para... ¿Qué hacen aquí realmente? O sea... Pues mete gente para adentro. Ya, ya, ya. Esto es penal. Pero es muy grande, ¿eh? Claro, este... Al final, este es el provincial de toda Barcelona. Claro, claro. ¿Y el de Madrid es más grande que este? Yo creo que... Voy a hablar de Madrid no he ido. A la audiencia pronunciada de Madrid no he ido. Pero... Pero sí, hombre, este... Este es muy bonito. La verdad que es bonito. No, la verdad que sí. La verdad que es muy bonito. La verdad que sí que es bonito. Sí, sí. Pero... Pero desde fuera, ¿no? Desde dentro. Hombre, a ver... Esto depende también. La justicia... Es decir, cuando tú crees... Yo te lo digo de verdad, ¿eh? Ya fuera de cachondeo. Sí, sí, sí. Yo creo en la justicia. Bueno, de hecho, me lo has dicho fuera de la palabra. Claro, lo que no creo es en aprovecharse de la justicia. Es lo que yo... ...personalmente estoy en contra. Porque al final pagamos muchos impuestos, pero claro, pagamos muchos impuestos porque cuando yo veo las locuras que se cometen... Claro. Es decir, digo, claro, es que esto hay que pagar. No sé cuánto cuesta mantener esto dos días de juicio o tres o cuatro. Es que esto es un dineral, al final. Aquí hay jueces, abogados, lo otro, lo otro, lo otro. Así pagamos los impuestos que pagamos. Es una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, yo creo en la justicia y espero que todo salga como tiene que salir. Pero escúchame, pero ya para cerrar el vídeo tiene buen augurio, ¿no? ¿Se dice mañana? Sí, sí. A ver... No, para tranquilizar a la tribu y todo el rollo. No, mira, es decir, a mí siempre me han dicho una cosa y los que están en el canal, los nenucos tuyos, seguro que alguno sabe de juicios y tal. Sí. Es decir, es mejor siempre un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Siempre se ha dicho eso. Es decir, cuando uno entra en un juicio, tú nunca sabes cómo va a salir. Claro. Es decir, porque tú no sabes. Es decir, a ver, pueden pasar mil cosas. Yo, yo en este caso, estoy completamente seguro de que no va a pasar nada, pero no por nada, sino porque esto es un auténtico disparate. Claro. Es decir, por una fotografía que no hemos hecho, que no hemos realizado nosotros, que no han salido publicadas, que no tal, que no tal, que no tal, pedir seis años de cárcel. Es decir, yo mañana entro ahí porque me piden seis años de cárcel. Seis años, ¿eh? Seis años. Ahí lo llevas. No, no, es que no puede salir bien. A ver, no es que yo piense que va a salir bien, es que no puede salir mal. Claro. Y si no, y si sale mal, la verdad, esto sería ya, ya el disparate de los disparates de los disparates. Así que no tiene ningún sentido porque aquí no se ha cometido ningún fallo, ni nosotros hemos cometido ningún delito, ni nada, 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 pero bueno, esta es la justicia, hay que celebrar un juicio, hay que gastar dinero, el abogado de la defensa, el abogado del otro, el otro, el otro, el otro y ya está, y aquí a seguir la fiesta. Total, total, sí, 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 es que no te queda otra. Bueno, pero ya es que lleva 10 años que le hago en esto. Esto, bueno, eso otra también. Claro, es que dice justicia, pero hombre, justicia después de 9 años, es decir, esto hace 9 años ya, de esas fotos que nunca salieron, estas fotos que nosotros hicimos, estas fotos que tal, son 9 años. Claro. Esto, 9 años es lo que queda. Sí, sí, sí. Pues claro, esto ahora se va a celebrar el juicio, dentro de unos meses, estará ya en la sentencia. Si yo gano, recurrirá a la otra parte, si la otra parte gana, recurriré yo, así que esto nos podemos ir otra vez, a otros 5, 6, 7 años. Vamos, mira, esta es buena para cerrar el vídeo, que si mañana sale, o el viernes, el viernes, Diego Arrabal ha perdido, que los canales de YouTube no disfruten tanto, porque se va a recurrir y van a tardar 2 años más. Hombre, claro, pero eso está claro, pero sabes que habrán canales poniendo, Diego Arrabal pierde, tiene que pagar 200. Bueno, ya, no, pero eso se pierden no lo van a poner porque no vamos a ver. Ah, vale, es decir, completamente imposible que se pierda. Vale, vale, vale. Completamente imposible. Imposible. Y aparte, oye, si hacen algún vídeo, oye, yo lo veo muy bien, pero la exclusiva la tienes tú. Eso sí es verdad. ¿Eh? Eso sí es verdad. ¿Eh? Aquí, los dos. Esto lo voy a subir, pero ya. Las últimas palabras de Diego antes de tal. Hombre, por favor, aquí tienes una maravilla. No, no, hasta aquí voy a poner el título, pero clickbait, ¿eh? Hombre, claro, no, O sea, voy a poner las últimas palabras de Diego Raval antes de entrar a prisión y tomar café con Jaime del Burgo. Ahí va, ya está, ya está, Jaime del Burgo, tú pon algo de Leticia también y algo de La Vanguardia, que también va bien. Vale. Porque como estamos en Barcelona, te digo por... Sí, 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 y Peñafiel. Y Peñafiel también importante. Despedido. Sí, despedido, Peñafiel, algo de La Vanguardia, Leticia, Jaime del Burgo. Pero no te va a entrar todo, tío, Pedro. Bueno, pues yo qué sé, ya... O a dos vídeos. No, lo partiré en dos. Claro, tiene que ser dos vídeos. Mira, hay 12 minutos ya. 12 minutos, bueno, pues entonces nos tiramos cuatro minutos más y ya tiene dos. Y ya tiene dos. Pero él hasta el brazo. ¿Te duele el brazo? Mamá, Pedro, por favor. Yo me he tirado, tío, como paparazzi, tío, 18 horas con una cámara, tío, que pesaba. Sí, y ahora te duele el brazo por ahí con un teléfono en la manita. ¿Te has quedado, tío, delgadito? Me he quedado de los huesos. Las niñas mirándolo. Hemos estado ahí en una cafetería tomando un café. Las niñas, ¿este quién es? El de la barbita. Sí, la de la barbita. joder, Pedro. ¿Y por qué no me ha dado tiempo a arreglarme la barba, digo? No, 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 pero vamos, está bien. Pero se me ve delgado en persona, digo no. Hombre, por favor. Pero en pantalla se ve más gordo, ¿no? Es la verdad. La pantalla siempre engorda. Es que el otro día me lo dijo, o sea, estuve en mi pueblo, bueno, en el pueblo de al lado, me reconoció una chica, bueno, una chica, una chica cuarentona, mayor que yo, pero me dice, guau, tío, si te ves mucho más delgado en persona. Y yo no sé si te lo dicen, como que hacerte la pelotilla. La televisión siempre te hace. Porque yo en pantalla la televisión te hace más bajo y más gordo. Vale. Siempre. Coño, sácalo por mí. Sí, sí, no, no, yo parezco mucho más bajo. No, yo cuando te he visto, te imaginaba como más bajito que yo. Hay algunos en YouTube que sí son bajitos. Sí, no, no, sí, sí. Que los he visto yo, vamos. Bueno, hablando claro, ¿sabes cuánto mide, no? No, ¿cuánto? 1,97. 1,97. Hablando, esto es real, no, no, sí, sí. No, 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 oye, qué vídeo te está saliendo, es maravilla. Yo te lo subo ya ahora mismo a la 8. Ah, ah, ahora mismo ya. A la 8, claro. Si me pilla el wifi ahora lo engancho ya. Ah, claro, Es que si lo dejas para mañana ya, no se pide los picos. Claro no, mañana no, mañana no, esto lo tienen que subir. No, porque tú ahora te vas al hotel y algo te va a grabar. Sí, pero yo de esto no voy a hablar. Ah, vale. No, yo no voy a hablar del tema. Oye, y aparte, el cabrón tiene un filtro en la cámara que solamente el filtro es la parte suya. Por favor. Aquí no usos filtro, cabrón. ¿Cómo que no? Que mira, mira, filtro aquí a la izquierda. Hombre, por favor, Pedro, claro, para que salga feo y el de... Si el protagonista eres tú, digo aquí. Joder, ¿cómo es? ¿Cómo es, Pedro? Ahora vamos por aquí, ahora vamos por aquí y ya te acompaño hasta la puerta de... ¿Dónde está eso? Eso está para allá. vale. Que de, escúchame, he venido a Barcelona, me tiene que acompañar Diego a la estación. Hombre, porque yo aquí me se me mueve. Sabes más moverse el que yo, tío. Hombre, pero un poquito, un poquito. Yo cuando llegué a Málaga me pierdo. Sí, no, pues aquí arriba, podríamos ir ahora a tomar ahí un café. No, pero ya no hay hora de café, claro, una tónica, no, nada. Ahí, en frente de... Ahí hay un bar muy bueno, que van todos los de la vanguardia, todos los que trabajan en la vanguardia. Ah, ¿sí? Ahí, y yo tengo ahí dos o tres camillas. Aquí al lado, ¿no? Aquí, aquí está la vanguardia. ¿Ah, sí? Ah, no sabía yo que estaba ahí. Un poquito más arriba. Ah, pues no sabía. Un poquito más arriba. Y ahí, yo tengo un muy buen amigo mío, bueno, a ver, buen amigo, es verdad que no... Sí, pero bueno, que lo conozco. Pero vamos, que lo conozco tal y cual, y la verdad que podemos... No me he acordado, si no... Si no le da el toque. Sí, si no podemos haber ido ahí y tal, y que bueno, que nos comente cosas de Barcelona y tal. Sí, sí, aquí estoy en Barcelona, espero que todo salga bien, por la cuenta que me trae, vamos, más que otro rosa, y que ha sido un auténtico placer conocer a este que está aquí. Buen tío, buena persona, y un figurín. Mira, 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 mira el figurín. Mira, 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 mira que paneo, mira, 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 qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Nenuco, buenas noches. Buenas noches. Visita a todos, guapos. Adiós.